Debemos hacer un repaso Porque la otra semana Ya nos tocan exámenes, ¿verdad? Nos tocan mediciones cortas La otra semana Nos toca el martes de la otra semana No, sí, lunes, martes Ah, no, el miércoles de la otra semana Nos va a tocar ¿Cuántos van a tener de vacaciones? Como tres meses Bueno, chicos Repaso, ¿sí? Vamos a empezar con algo que ya todos conocemos Vamos a empezar Dieguito, ¿no se están portando bien? Vamos a empezar con ¿Qué es Google Chrome? Vamos a ver de los chicos que están aquí Conmigo, ¿qué es Google Chrome? ¿Quién se acuerda? Sí, tienen que anotar Ajá Pero no es un dispositivo Es una página web ¿Se recuerdan que es una página web? Bueno Ah, no, es un navegador web ¿Sí? Vamos a ver de los chicos que están en casita ¿Quién me dice que es Google Chrome? Tiago ¿Pueden leer lo que tienen en su cuaderno? Tiago, ¿qué es Google Chrome? Google Chrome es 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 Sin leer aquí mi pantalla Sin leer mi pantalla Google Chrome es un navegador Ajá Que es un navegador web creado por la compañía Google Ajá En ese considerado como el navegador más rápido de todo el mundo Muy bien Muy bien, gracias Vamos a ver Jorge Rodrigo ¿Qué es Google Chrome? Google Chrome es un navegador que nos permite buscar informaciones Ajá Muy bien Muchas gracias Jorge Rodrigo Bueno Ya sus compañeritos nos hicieron el favor de decirnos que es Google Chrome Entonces coloquemos en nuestro cuaderno Repaso número uno ¿Qué es Google Chrome? ¿Sí? Google Chrome Y ahorita les voy a decir a los compañeritos que están aquí conmigo que vamos a copiar ¿Qué es Google Chrome? Gracias Gracias Bueno ¿Qué es Google Chrome? Vamos a colocar Google Chrome es el navegador Se los voy a copiar Es el El navegador web Creado Creado Ah bueno ¿Puedes copiar en carta? No puedo No te cuesta Está en letra E Molde Puedes hacerlo como tú quieras Como tú te sientas cómodo puedes hacerlo Es el navegador web Es el navegador web creado por la Compañía A los que están en casita Ahí les subrayé lo que tienen que copiar ¿Sí? Por la compañía Google Google ¿Sí? Es rápido Seguro 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 Ahorita voy W Ah pero ese es Creo que ese sí ¿Ya? Bueno entonces Google Chrome Es un navegador creado por la compañía Google Que es considerado como el navegador más rápido del mundo ¿Sí? Solo lo que está en rojo vamos a copiar Bueno miren pues Entonces este tema Lo tuvimos que haber visto la otra semana Pero la semana pasada Pero recuerdan que no asistimos el día lunes a clase No se los puede dar Entonces lo vamos a ver ahorita ¿Sí? Coloquemos en nuestro cuaderno Diferencia entre invento, innovación y descubrimiento Diferencia Repito Dieguito que solo tuviste que haber copiado Entre invento, innovación y, ese es nuestro título Diferencia entre invento, innovación y descubrimiento ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita Porque nos tocaba el día lunes Pero como no asistimos a clases Chicos las dudas las vamos a dejar hasta de último ¿Sí? Solo los niños que se fueron para tercero Ellos sí lo tienen Entonces si lo tienen No lo vayan a copiar Solo para los chicos que no tienen esto Diferencia entre invento Innovación y descubrimiento Vamos a verte los chicos que no se fueron a tercero ¿Quién me puede decir qué es un invento? De los que no se fueron a tercero ¿Qué es un invento, Dieguito? Que es un invento No Bueno Sí Pueden inventar Algo que se inventa Que surge por Surge por una qué Una idea Sí Vamos a ver Voy a preguntar aquí a los chicos que no se fueron a tercero Elvis ¿Para ti qué es un invento, Elvis? Elvis Ahí está Para ti qué es un invento Es algo que nosotros imaginamos para hacer y que la gente pueda usar Muy bien, gracias ¿El qué? ¿Qué es un invento? Sí Ahí les vamos a preguntar Bueno, vamos a colocar como número uno Invento ¿Sí? Invento El invento Aquí sus compañeritos dicen que es algo que surge por una idea Y sí, tienen mucha razón Surge por una idea Así como la canción de los inventos, ¿se recuerdan? Bueno Entonces Un invento Es una idea Completamente nueva Para los chicos que están en casita Ahí les subrayé en rojo lo que tienen que copiar ¿Sí? Los que estuvieron en tercero Ya lo tienen en su cuaderno No lo copian Completamente nueva Y que no existía Ese es un invento Un invento es una idea que surge completamente nueva Que nadie más tuvo esa idea Es completamente nueva Y no existía antes de Antes de Antes de hacerla, ¿verdad? O mostrar ¿Cuándo? O mostrarlo Sacarla al público, ¿verdad? Eso es un invento Una idea tengo yo ¿Se recuerdan de la canción? Quiero ser un inventor Para ser Por ejemplo Un invento Puede haber sido el celular Porque inventaron una forma de poder comunicarnos ¿Verdad? Porque estamos O el celular ¿Qué más? Es otro invento Los zapatos Es un invento Porque así ya no estamos descalzos Los pantalones Ajá Los jeans rotos Dice el ideito Las mochilas Ajá Todo, todo lo que nosotros miramos alrededor Es un invento Porque no existía ¿Sí? Ajá Es un invento Es un invento ¿Sí? Entonces El invento Es una idea Completamente nueva Y que no existía Ahora vamos Con la innovación La innovación A veces La 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 podemos llegar A confundir Con el invento Ahorita les voy a decir ¿Por qué? Pongamos número dos En nuestro cuaderno Innovación Innovación No, no es algo nuevo Sebas Ahorita te voy a decir ¿Por qué? Porque mira El invento Si es nuevo La innovación Es otra cosa Ahorita te voy a decir ¿Por qué? Pongamos número dos Innovación Vamos, vamos Piensa, piensa La innovación Es Una Es una Es una Modificación De Productos O ideas Existentes Bueno Ahí estamos La innovación No es lo mismo Que el invento Dieguito La innovación Es diferente Porque miren La innovación Es una Modificación A un invento ¿Sí? Es una Modificación A un producto O a una idea Que ya existía Entonces por ejemplo Pusimos de ejemplo Que el celular Es un invento ¿Verdad? El teléfono Es un invento Pero Una innovación Es Una Modificación Por ejemplo Los celulares De antes No traían Touch ¿Verdad que no traían Touch? Bueno Los celulares De antes No traían Touch Eran Ajá Con Teclas Con botones ¿Verdad? Sí Ahora Actualmente Ya los celulares Casi no Bueno La mayoría Ya no traen Los números En botones Ni en teclas Ni nada Eso Todo es Touch ¿Verdad? Entonces Esa es una Innovación ¿Por qué? Porque Modificaron El celular Que fue el invento Lo pasaron A ser un celular Touch ¿Sí? Entonces Esa es una Innovación Recordemos que La innovación Es una Modificación A un producto O una idea Que ya existía Como mejorar Una cosa Exactamente Exactamente Mi amor La modificación Es mejorar Un producto ¿Verdad? O mejorar Una idea Por ejemplo Dieguito puede Tener una idea Y yo digo Ay ¿Por qué no Creamos mejor Una innovación? O sea Modifiquémoslo ¿Verdad? La idea De Dieguito Va a ser una innovación Porque la vamos A modificar Ajá Entonces Cualquier cosa Que sea mejorada Cualquier cosa Que sea mejorada Por Por Otra persona O bien Por la misma Persona Que lo inventó Es una innovación ¿Sí? Luego voy Con las dudas Chicos ¿Todos terminaron De copiar Aquí? ¿Sí? En casita Todos terminaron De copiar Gracias Nicole Ya Luego vamos A ir con las dudas Porque si no Me atraso Chicos Bueno ¿Y cuál nos falta? Si ya tenemos Invento Innovación ¿Cuál nos falta? El descubrimiento ¿Verdad? Vamos a colocar En nuestro cuaderno Número 3 Descubrimiento A veces A veces A veces También solemos Confundir Lo que es Un invento Con un descubrimiento Pero no es lo mismo Ajá Exactamente Como dice Sebas Un descubrimiento Hasta la misma palabra Lo dice ¿Verdad? Es un hallazgo Es un hallazgo De algo Vamos Vamos a poner En nuestro cuaderno Esto Ahorita les digo Solo les voy a poner Aquí a los chicos De casita El descubrimiento El descubrimiento ¿No anda? ¿Cuál? Aquí Innovación Innovación Es esto ¿Ves? Bueno El descubrimiento Como bien lo decía Sebas Es descubrir algo ¿Verdad? Entonces El descubrimiento Es un hallazgo Hallazgo De algo Que ya existía Pero no se conocía Si yo lo escribo Yo escribo Todo en molde Bueno El descubrimiento El descubrimiento Es un hallazgo De algo Que ya existía Pero no conocíamos ¿Alguien me puede decir Un ejemplo De un De un descubrimiento? Un descubrimiento Un descubrimiento Vamos a ver Quien está escribiendo En el chat Que están escribiendo Mucho A ver Vamos a dejar De escribir Chicos Por favor Ahí estamos Vamos a ver Marlon Dime un ejemplo De un descubrimiento Un descubrimiento Es como que descubrimos Los fósiles De los animales Los fósiles ¿Verdad? Muy bien Muy bien Ejemplo Marlon Los fósiles ¿Por qué un fósil Es un descubrimiento? Exactamente Sebas Sebas dice Que ya existía Hace mucho tiempo Pero nosotros No sabíamos Entonces Había Estaban los huesos De los dinosaurios Enterrados Nosotros no sabíamos Y alguien vino Y los descubrió ¿Verdad? Los halló Ya existían Pero nosotros No sabíamos Que estaban enterrados ¿Verdad? Entonces Ese es un descubrimiento Vuelvo a repetir Invento Es una idea De algo Es una idea Completamente nueva De algo Que no existía ¿Sí? La innovación Es una modificación A esas ideas ¿Sí? Que Las ideas Que Las ideas nuevas Es una modificación Y el descubrimiento Es un hallazgo De algo Que ya existía Pero no se conocía ¿Sí? ¿Estamos claros Chicos Que están aquí conmigo De lo que es cada uno? ¿Sí? Vale Vamos ahora Con los chicos De Zoom ¡Gracias! ¡Gracias!